China ha confirmado 25 nuevos casos de contagio por coronavirus en Pekín después de que hace una semana se notificaran los primeros contagios de un rebrote surgido en un mercado mayorista del suroeste de Fengtai, por lo que ya son 184 las personas que han contraído la COVID-19 en la capital. Además, las autoridades chinas han asegurado que observan similitudes con respecto a la situación en Wuhan. En ambos mercados, las primeras muestras positivas se han encontrado en zonas en las que se vendían animales, salvajes, mariscos y pescados, aunque sean necesarios más estudios para saber por qué estos puestos se han convertido en un centro de transmisión. Desde el Ministerio de Salud de China han asegurado que la baja temperatura y la alta humedad son adecuadas para que el virus sobreviva. Las teorías acerca de que el repunte se ocasionó en alguna de las secciones de pescados y mariscos del mercado de chinfadi se han venido sucediendo en los últimos días, después de que varios periódicos estatales alertaran de que se habían registrado muestras en las tablas usadas para cortar salmón. Si bien el gobierno de China ha decidido paralizar la importación de este pescado de sus proveedores europeos, los expertos apuntan que es poco probable que el pescado pueda ser el origen de la enfermedad, pero sí podría contaminarse durante su manipulación. China ha confirmado ya 184 contagios desde el pasado fin de semana provocando el cierre de colegios, la vuelta al confinamiento en algunos distritos, la cancelación de vuelos, la restricción de movimientos del transporte público e incluso el cese momentáneo de las importaciones de salmón.